Torcedor azul crema, ¿cómo estás? El Club América llega con noticias calientes en las últimas horas. América ya tendría sedes para sus partidos como local. Increíble. Baños reveló su arma secreta para el mercado de fichajes. Y no es solo eso. La indirecta que recibió Azcárraga para ficharlo. América daría un golpe mediático, no Toluca. Y hay más, la gran vacante que el América tiene y que ocuparía para un refuerzo bomba en el Apertura 2024. Y mira esto. Hay un portero llegando directamente desde Chile. Sigue hasta el final para conocer los detalles. El torneo Apertura 2024 va a ser un hito para el Club América. Nuestro amado estadio Azteca entrará en una fase de remodelación debido a la Copa del Mundo de 2026. Esto significa que el bicampeón de la Liga MX no podrá jugar sus partidos como local en el legendario Coloso de Santa Úrsula. Seguro se están preguntando, ¿pero dónde va a jugar el América? Bueno, la respuesta a esa pregunta sorprenderá a muchos de ustedes. Además del Estadio Ciudad de los Deportes, donde inicialmente se dijo que jugaríamos junto con Cruz Azul y Atlante, el América va a mandar sus juegos en nada menos que cinco estadios diferentes. Eso es correcto, serán cinco nuevos escenarios para nuestros partidos. Según el reconocido periodista Rubén Rodríguez, durante una transmisión del programa La Última Palabra, los estadios elegidos son, Estadio Jalisco, Estadio Nemesio 10, Estadio Corregidora, Estadio Corona y, claro, el Estadio Ciudad de los Deportes. Esto significa que el América estará presente en varias ciudades de México, llevando nuestro fútbol más cerca de los aficionados en todo el país. Santiago Baños, director del club, explicó que esta decisión se tomó para acercar aún más el equipo a nuestra apasionada afición. Queremos estar más cerca de nuestros fans en diferentes regiones de México, y jugar en varios estadios nos permite hacer eso, dijo Baños. Además, estadios como La Bombonera y La Corregidora están muy cerca de la capital, garantizando que nuestros aficionados de la Ciudad de México no estén demasiado alejados del equipo. Hablando de cambios y estrategias, vamos a hablar ahora sobre lo que América está planeando para el segundo semestre de 2024. La búsqueda por el tricampeonato está en marcha y, por supuesto, hay muchas cosas sucediendo entre bastidores. El América se está preparando para enfrentar los desafíos del segundo semestre de 2024 con una oportunidad de oro en sus manos, conquistar el tricampeonato, algo que ningún club ha logrado en la historia de los torneos cortos. Y para eso, la directiva está trabajando arduamente en la conformación del plantel. Para empezar, tenemos dos plazas de extranjeros abiertas tras la salida de Jonathan Rodríguez y la inminente transferencia de Julián Quiñones al Alcadiz y ya de Arabia Saudita. Estas vacantes representan una oportunidad única para el técnico André Yardín de traer refuerzos de peso para el equipo. Pero eso no es todo. Se rumorea que más jugadores podrían salir, lo que abriría aún más espacio para nuevas contrataciones. Nombres como Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez están en la mira de clubes europeos, especialmente después de la Copa América. Si estas salidas se concretan, tendremos otras dos plazas para llenar con jugadores de alto nivel. Actualmente, los jugadores extranjeros de la América son Sebastián Cáceres, Igor Liknovsky, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Brian Rodríguez, Diego Valdés y Javairo Dilrosun. Cada vacante bien aprovechada puede ser la clave para el tricampeonato. La gestión de estas plazas será crucial, y la directiva está explorando diversas opciones en el mercado para garantizar que el equipo esté listo para esta gran misión. Santiago Baños destacó la importancia de invertir bien en las plazas disponibles. Necesitamos jugadores que marquen la diferencia y que estén alineados con la filosofía de nuestro entrenador, afirmó Baños. Estamos trabajando arduamente para identificar y traer los mejores talentos posibles. Y hay más, Álvaro Fidalgo tiene mucho que considerar en las próximas semanas y esta es una noticia que nadie quiere perderse. La próxima semana será decisiva para el futuro inmediato de Álvaro Fidalgo. El español tiene contrato con el América hasta el verano de 2026, pero su deseo de volver a Europa para estar más cerca de su familia y buscar una revancha deportiva es un factor importante a considerar. Desde que llegó a la América, Fidalgo se ha convertido en una de las figuras más importantes del equipo, ganándose el cariño de la afición y el respeto dentro del club. Sin embargo, las ofertas de Europa siguen llegando. Francia y Rusia son algunos de los destinos que han mostrado interés en el jugador, pero hasta ahora, nada se ha concretado. Una vez que los jugadores se presenten en Coapa y se reúnan con el cuerpo técnico y la directiva, sabremos cuál será el próximo paso de Fidalgo. La búsqueda del tricampeonato puede ser un factor decisivo para mantenerlo en el club. Álvaro es un jugador fundamental para nosotros y queremos que siga siendo parte de nuestro proyecto, dijo Baños. Pero entendemos sus aspiraciones y estamos listos para conversar sobre su futuro. La decisión final se tomará tras discusiones detalladas con Fidalgo, su familia y su agente. El jugador ya ha manifestado su deseo de volver al viejo continente, pero también reconoce la importancia de su posición en el América y el cariño que recibe de los aficionados. Pero no solo vamos a hablar de posibles salidas. También tenemos noticias calientes sobre quién puede llegar para reforzar nuestro equipo. Vamos a hablar ahora sobre las negociaciones y las posibles contrataciones para la próxima temporada. La directiva del América, liderada por Héctor González Iñárritu y Santiago Baños, está de ojo en nuevos refuerzos para la próxima temporada. Y un hombre que está ganando destaque es el del uruguayo Maximiliano Araujo, actualmente jugando para Toluca. ¿Recuerdan a él del Puebla FC, verdad? Araujo ya ha expresado su deseo de jugar para el América en entrevistas anteriores, y ahora, con ofertas de tigres y rayados de Monterrey en la mesa, la competencia será feroz. Sabemos la importancia que tiene este equipo, que es local en cualquier parte que vaya, la verdad es que es un equipo extraordinario, con jugadores como Fidalgo, extraordinarios, y creo que para mí sería un sueño, dijo Araujo a tu DN. Según el sitio Transfermarkt, el valor de mercado de Araujo es de 7.5 millones de euros, alrededor de 149 millones de pesos mexicanos. ¿Será que la directiva hará esta inversión? Emilio Azcárraga, dueño del América, tendrá que competir financieramente con los poderosos tigres y rayados para traer a Araujo al equipo. Baños comentó sobre la posible contratación. Maximiliano Araujo es un jugador de gran talento y tenemos interés en contar con él. Estamos evaluando todas las posibilidades para hacer una inversión que traiga beneficios a largo plazo para el club. Pero hay más. La plaza número 9, vacante desde la salida de Roger Martínez, aún está disponible. Es muy probable que la directiva esté reservando ese número para una contratación de gran relevancia. Raúl Jiménez sería el elegido ideal, pero las posibilidades de su retorno al fútbol mexicano son bajísimas. Otro nombre fuerte en los bastidores de Coapa es Tapia, principalmente debido al deseo de Oscar Jiménez de actuar para otro club y la situación de Malagón. Además de Tapia, otros porteros han sido fuertemente rumoreados, como Kaler Navas, Memo Ochoa y Brian Cortés, del Colo Colo. Brian Cortés, actualmente en el Colo Colo, es un fuerte candidato para integrarse al plantel azul crema. Con un valor de mercado de 3 millones de euros, podría ser una excelente adición a nuestro equipo. Brian Cortés es un portero de alta calidad y creemos que podría añadir mucho a nuestro plantel. Estamos analizando todas las opciones para asegurar que tengamos el mejor equipo posible, concluyó Baños. En mi opinión, Brian Cortés sería la mejor opción para reemplazar a Oscar Jiménez, manteniendo a Malagón como titular. El jugador Luis Balagón presenta una adhesión muscular de la porción larga del bíceps que involucra una extensión de 12 centímetros en total de la unión miotendinosa y se clasifica en el segundo grado. El tiempo de recuperación será de 4 o 6 semanas de acuerdo a su evolución. 12 centímetros. Y es tan fuerte Balagón, es tan fuerte mentalmente, tan fuerte físicamente, que camina. Que con 12 centímetros... Esa lesión, Mario, es fuerte. Es fuerte esa lesión. Sí, puede ser operable. Y lamentable que no esté Malagón porque tenía que jugar esta Copa América se ve el extranjero. Una buena actuación de Malagón se iba a cualquier equipo del mundo de este chico. Y bueno, pasó lo que pasó, pero tenía que jugar. San Luis, Querétaro y Tigres es lo que podría perderse Malagón. Malagón que desde que llegó a América es el portero con más varias invictas, con un total de 24. Inmediatamente llega a América y tres títulos, ¿no? Ahí está Jiménez en América, ¿no? Porque esa es cara de sorna, ironía. ¿Esta Jiménez? Oscar Jiménez es un peligro para la América. No, pero es un portero confiable, ¿no? ¿Confiable según quién, compadre? Padre... No ocultas tu ironía. Cada que entra cumple. Cumple con el rival, compadre. Cuando fue titular le pesó mucho. Nos caemos de la risa y del miedo. Con Jiménez nos caemos de la risa y del miedo. No, ya no, ya. Ya hace otros proyectos, la señora. No sé de qué estás hablando, compadre. Yo sí, compadre. No sé de qué estás hablando. Tú también. Yo sé y no lo sabes. No tengo ni idea. ¿Qué señora? La señora que... ¿Qué señora? ¿Te lo quieres, compadre? Que tendría que ver en esto, ¿no? ¿En qué? En esto que estamos platicando. ¿Qué siente? ¡Hablame, hermano! Padre... Como de que reptiliano, decías hace rato... ¿Qué habla Héctor? ¿Qué habla Héctor? ¿Reptiliano? Dijiste que... Como el otro día dice, nos encontramos a Malagón con su novia y nunca preguntamos si era su novia, su prima, su hermano. No sabía ni qué onda, ¿no? Él ya dijo su novia. No, mi compadre. Le está faltando el protocolo, mi compadre. Lo encontramos acompañado, ¿no? Pues sí, pero no sabía ni quién era, compadre. Ya, su novia. Bueno, creo que sí era. ¿Pretextos ya de la América, hermano? Escucho ahí como que San Luis, tío... No, a ver. América es tan poderosa que incluso con Óscar Jiménez le va a ganar a San Luis, le va a ganar a Queletaro y sumar a su décimo tercer partido... ¿Nueve de nueve? ...sin perder. Nueve de nueve. Esa es la obligación. Sí sabes que América tiene doce partidos sin perder contra Tigres. Sí. Doce. Incluido. Doce. Ya lo hemos hablado muchas veces. El manotacito de Fulgencio Quiñones que cambió la final, pero está bien. ¿El manotacito? Sí, claro. La faltota. Claro, le puso la mano en la cara. Arrator se pasó fácil. Pasó rápido. ¿Un rato, no? Era un rato. Era un rato. Ahí va a quedar siempre. Ahí va a quedar siempre. El árbitro tuvo que quedar. Malagón ha sido el más valioso de la América hace un año. En el bicampeonato, además del arbitraje, Malagón ha sido fundamental. Es el mejor portado del año, sin duda. Claro. Del año futbolístico. Sí. El mejor. Fíjate nada más. Campeón del millón de dólares de la temporada futbolística. Bicampeón de liga. Por eso no se puede. Y campeón de campeones. Matías Almeida. ¿Sabes cuál fue el aporte de Matías Almeida en nuestra liga? Enseñó a presumir los títulos. ¿Qué le va a presumir a Matías Almeida en el título? Yo no sé cuánto dice... El del millón de dólares, el triplete. No, no. ¿Cuál millón? Ese se lo regala la federación y Miquel Arreola, sus inventos locos que tienen en la cabeza. ¿Inventos locos? Eso, pero... ¿Inventos locos? ¿Cómo vas a dar un millón de dólares a alguien que... Pero no con Siboldi dijo que ganó en la Champions Cup. No, Champions Cup. Es entre el campeón. Campeón del MLS. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ese va a decir de mi papá? Ahí sí. Tú siempre que hables, Siboldi tiene algo con Huerta. Amistad, relación. Es un problema de él. Pero digo, ahí sí le reconoce el Champions Cup. Y Almeida lo reconoce. La Copa contra Morelia C, contra Poterrey B. Es que no reconozca. Es que es realidad. Ah, bueno, pues también es realidad. Es una realidad que ganó un millón de dólares. Pero es también realidad que no. O sea, ¿qué no es realidad? Esa es que te lo da del escritorio. ¿Qué tiene? O sea, es que más puntos de qué. Más puntos en el año. ¿Qué no entiendes o qué? O sea, ¿y qué tiene de mérito eso? ¿Va a ser más puntos? Pues que le dan un pleno de un millón de dólares. No tiene ningún mérito. Ser superlíder no vale nada. ¿Qué vale? Bueno, se vale un millón de dólares. Llegas a la línea. Un millón de dólares. Un millón de dólares. No va el caso de América. Y cerrar en casa la final. Ajá. A ver cuando dicen, ¿de qué vale ser superlíder? Cerras en casa, güey. Tú me la canta, todos los tengo. No, prefiero cerrar en casa. El 2-0. Una de las grandes mentiras del periodismo futbolero. El 2-0 es el marcador más engañoso. ¿No? Es prácticamente remontable. 70% que no remontas un 2%. De acuerdo con eso. Ok. Entonces, Malagón llega, gana el premio del millón de dólares. Y el triple. Pero no se lo cuentes eso, hermano. ¿Por qué no se lo vamos a contar 50? ¿Por qué no? Si fue el portero que contribuyó que América sea más fuerte en el año futbolístico. Es verdad, pero 10. ¿Qué gana eso? 10. ¿De dólares? 10. 10. No quieres ponerle otra estrella porque se ganaron un millón de dólares. Porque, por ejemplo, el campeón de campeones ya no lo tienes que disputar. Ahora disputará Supercopa. Y aún así lo van a disputar. No, no va a disputar campeón de campeones. Pues van a jugar Tigres contra América. Supercopa MX. Por eso. Igual pasó con Atlas y Cruz Azul. Supercopa no existe. Supercopa MX no tiene historia. ¿Existe? ¿Copa ya se jugó? Se ha jugado dos veces. ¿Tu amigo Sigoli la jugó? No, la jugó el Atlas primero. Ajá. ¿Por qué? ¿Por ser mi campeón? Él ganó campeón de campeones. No tenía por qué jugar nada si ya está el trofeo entregado. Entonces se juega la fecha. Porque la fecha ya está establecida. El estadio Supercopa MX. No, no, no. Porque no hay negocio. El negocio es dinero. ¿Y qué quieres? ¿Que el fútbol sea material, compadre? No, no, no. El de fútbol es de negocios. Perdón, Estados Unidos. No podemos jugar este partido porque ya no hay necesidad. Ya fue campeón de la fecha. No, dice Estados Unidos. Perdón, aquí tengo la fecha apartada. Tenemos un contrato. Se juega Supercopa MX. Le inventamos otro nombre. Sí, ¿qué tiene? Ah, bueno, está bien. ¿Cuál es el problema, compadre? Pero eso ya, el América... También se inventó así el Champions Cup, que tanto defiendes. O sea, si gana Tigres ahora, ¿quién es el campeón de campeones? ¿El América o Tigres? No, América ya es campeón de campeones. Si gana Tigres, Tigres gana la Supercopa MX. Como la ganó Cruz Azul de la... Usted la tiene clara, ¿sí me entiende? Explíqueselo a mi compadre, que me lo diga clara. El tema de si ya hay un bicampeón, y como no se puede jugar un campeón de campeones, está por contrato llamado Supercopa MX. Sí está, está establecido. Ya pasó, ya ha pasado. Más una vez, con el Atlas. Con el Atlas, con ellos también. Lo ganó Necaxa. ¿Para qué ganó el Jimmy? No, León fue hace... ¿Por tanto? ¿León no ganó? Jimmy no ganó. Creo que lo ganó Marcelo Michele Año. La Supercopa. No, Necaxa. No, Ambriz. O Fambriz. No. No, Ambriz también ganó una Supercopa. Después de eso va a ganar el Mundial, ya dijo él. O sea, hay antecedentes de esto. O sea, esto no se lo sacan de la manga. Ya tiene rato. Si hay un bicampeón a todo. Sí, sí, sí. Pero eso no es cada uno. O que lo gane Tigres o que lo gane América lo está desconociendo. Tiene que haber un subcampeón. Un bicampeón. Un bicampeón. Tiene que haber un bicampeón. El bicampeón de temporada, no anual. El bicampeón de temporada ya es campeón de campeones. Él fue el bicampeón de Pumas. ¿Cómo que fue? Él fue el bicampeón de Pumas. Y Supercopa, que nosotros fuimos campeón de campeones. ¿Cómo que América le ganó? Ah, no. Y luego... Porque luego... Luego Pumas, fíjate. Mira, Carrillo. Aquí está Carrillo. No, Carrillo. Pumas. Ahí va. Pasa, mi favor, compadre. Ya me acordé. Ahí te la acordé. Mi campeón Pumas. En la Supercopa MX la jugaron contra Pachuca. No, contra América, dice. Contra América. No, ese fue el otro campeón de campeones. Mi campeón de campeones. Ese fue el de él. Pero él no fue bicampeón. De nosotros. Es que cuando fueron bicampeones ya no hay que jugar. Cuando Pumas jugó bicampeón. No, pero es que Pumas fue bicampeón no en un año calendario futbolístico. Exacto. En un año calendario. Pues el de León. Y ahora se hizo uno contra Pachuca. El de León. León contra Lecaxa. El de León, el de Náutra, el de América. ¿Qué pasa contigo, padre? Te veo muy distraído. No, no, no. Desde el celular. El otro día todo el día preguntando datos. Cuando él trae todos los datos ahí. Yo no sé dame los datos. Te veo muy distraído, mi compadre. Ahorita ya ensució toda la mesa. La tarea se hace en su casa. Lo que no les admito es que el del millón de dólares le dan un valor. ¿Tiene un valor de millón de dólares? Tiene precio, no tiene valor. Ah, qué grande. ¡Temática! Pero ya no estábamos a cuadro, hermano. ¡Temática! Al volver quién fue el mejor delantero del torneo. Venimos con más. Sí, los últimos cuatro a uno. ¡Fue una televisión! ¡Ah, gran! Es momento de elegir a los delanteros del once de este torneo del torneo. El torneo de 2024. Al elegir a Martín Anselmi como el mejor director técnico, inmediatamente se configuró para que eso tenga línea de cinco. Mira, los delanteros son todos los que dije, compadre. Bueno, ya no los pude ver. No los pude ver otra vez. No puedo mencionar. O sea, no va de nuevo. Vamos a ver, vamos a poder mencionar. Hay que elegir dos delanteros. Hay que elegir dos delanteros. Ok, Malagón ganó la portería, Orozco Chiquete por democracia, Lignowski y Piovi, Reyes, Dos Santos y Arteaga, Reyes el de la América, como carrelero. Bueno, porque fue libre de cinco. No, Carlos, como. Es por izquierda y ahora lo ponemos por derecha, ¿no? Y, perdón. Ajá. ¿Qué, profesor? Vamos a poner los dos delanteros. Vamos a hacer un ejercicio democrático. Democrático. Vamos a hacer un ejercicio democrático, porque la democracia, muchas críticas, pero, pues al final, es... Un modo en el cual vamos a elegir nosotros por votación. Salomón Rondón, hermano, ¿no? Salomón Rondón. ¿Tú dices? Es mi punta, es mi nueve. ¿Por qué? Me gusta mucho lo que hace en Pachuca, con los balones que tiene, es contundente. Ajá. Con penales. Sí. Tiene pegada, tiene gol. Delantero muy completo. Es el que hizo más goles del otro. A mí me encanta, es campeón goleador, obviamente. Compartido, pero es campeón goleador. No, pero el Liguilla hizo dos más para hacer diez. O sea, es el que hizo más goles en... Para mí es mi nueve. Es tu nueve. Sí, más que Henry. ¿Quién más? ¿Elija Salomón Rondón? No, yo también. Todos, todos, todos. Fíjate nada más, es interesante, discúlpenme ustedes. Tengo que contradecirlos un momento. Estoy revisando justamente contra quiénes anotó Salomón Rondón. Eso no importa, Samuel. Y claro que importa, eso es una descalificación de mi compadre que no resiste que le contraargumente. No, compadre. No, compadre, pero hay que ver contra quiénes y en qué momento. No, no, no. Ahí te va, compadre, ¿me permites? Permíteme, gracias. Espero no te moleste que te contradeiga. Le anotó a Querétaro, le anotó a Juárez, le anotó a Necaxa, le anotó a Tijuana, le anotó al Atlas. Y equipos así de poder solo le anotó a dos, a Tigres y a Cruz Azul. La suma de los goles de Rondón fue un abuso contra equipos chicos. Solamente tuvo un doblete. Antuna, que no es centro delantero, pero que es atacante, tuvo dos dobletes. Y Antuna, si yo le digo los equipos de Antuna, es tremendo lo que hizo. Contra, él le va, híjole, aquí está. Contra Monterrey, contra Chivas, contra León, que estuvo pisando ahí el fuerte, entre otros. ¿Y Henry? Henry Martín. Porque es tu opción de nueve, ¿no? Claro, es mi opción de nueve. Todo tuyo, te lo regalamos. Henry Martín, contra equipo de poder, puro equipo de poder. Ah, jajaja. ¿Y? ¿Ustedes traen ustedes? ¿Me quieren contraargumentar a mí? Yo te traigo esto de Henry, yo te traigo esto de Henry. Ah, échamelo a Henry, échamelo a Henry. ¿Cuántos goles, hermano? Ocho goles. ¿Ocho? Ocho goles. Ok, ocho, ocho. Los mismos de pase regular de los otros, ¿no? Ajá. Ok. Trae liguilla, ¿no? Contando liguilla. Ajá. Sus cinco en movimiento y sus tres de penal. Ajá, perfecto. Bien. Ok. Bien. Hablemos de eso de Henry también. Muy bien. Influye. Muy bien. Juega. El de penal de la final, el que da el título. Sí, un regalito, un regalito que... Es un regalito. Que la bar le dijo que no la penal. No, regalito que le dan a tus amigos en el Kings League. También. A esos. Muy bien. A esos, esos regalitos españoles. A los equipos españoles. A los equipos españoles. Y de ahí no dijiste nada, ¿verdad? No, no, claro que dije. Ah, sí. Pero, hermano, es Rondón, está solo en lo de Henry, está solo. Bueno, es un ejercicio democrático. Yo, yo que no me asumo de que los voy a liberar de sus cadenas, voy a respetar a ustedes de que Rondón. Los voy a revelar. Nada más quería contradecir. Buena, buena, buena. Ojalá ustedes mismos se puedan liberar de sus cadenas, ¿eh? Exactamente. Perdón. Bueno. Segundo lugar. Aquí están las opciones, ¿eh? Henry Martín, Antuna, Brandon, Cambindo, Gignac. Gignac, más por costumbre, Viñas, Quiñones, Valdés y Ernesto Vega. Ernesto Vega. Si usted ve aquí, aquí dice... No, que le pedí a la producción que dijera Ernesto Vega, ¿no, Alexis? Por Dios. No está. Y no me cumplió. Bueno. Segundo. El otro campeón de goleo es Antuna y es equipo de Anselmi. Por si gusta. Lo pongo ahí sobre la mesa. Bien. Ocho goles. Claro. Dos dobletes. Claro. Contra equipos poderosos. Bien. El único gol que hizo Cruz Azul. Se van de Chivas y les va muy bien. Se van de Chivas y les va. Ok. De hecho, espero que eso pase con Paunovic, pero es otro tema para otra manera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Con ese Mario Carrillo. Yo pongo a Idrisi. 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 ¿No está por ahí? Aquí va por esos dos, ¿verdad? Yo se lo pedí a la producción. Estamos muy callados, Dionisio. No, ¿qué pasó, producción? Se van a dar chanza, ¿verdad, Dionisio? De opinar nosotros, sí. Mira. ¿No se mueve? No se mueve. Déjale. Mira, eso sí se mueve. ¡Ah! Idrisi. Está bien. Voto para Idrisi. La delantera de Pachuca para Mario, ¿eh? ¿Eh? La que echó a la América del torneo que tanto quería el AME. Él ya no quiere la América. Ah. Él no le quiere a la América. Porque este equipo ya hizo época. Porque no juega como el suyo. El suyo. A ver, a ver. Estamos hablando de Idrisi. A ver. Pero a ver, Sergio. Ve esto. Sí, hermano. Con Chargin. Bicampeón. Sí. Triplete por el campeón de campeones. Claro, claro. Y el campeón de millón de dólares. Con... Más títulos que el profesor Mario Carrillo de América. Eso es verdad. Pero las formas que son muy importantes para el América no te gustan ni a ti ni a Yardine. Y los demás. De acuerdo. Ok. De acuerdo. Las de Mario eran mejores formas, ¿de acuerdo? Formas. En el 2005. Y tú no puedes hablar de formas porque al ser híbrido siempre vas a estar apoyando a nuestro hermano Tuca y a Rabuse, ¿verdad? Y títulos. Ok. Títulos. Bueno, Idrisi dice el profesor. Sergio. Yo Antuna. Antuna por encima de Idrisi. Sí, sí, sí. En este cruz azul muy chato al ataque, sin el Toro Fernández lesionado desde el principio. Ajá. Fue el mejor Antuna. Ok. Y Orisio Estrada. Idrisi. Idrisi lleva dos votos. ¿Por qué? Es un jugador que dio grandes asistencias. Un goleador siempre necesita... Ocho asistencias. Necesita a alguien que le asista. Y además es un jugador que desestabiliza, que engancha, que tiene buen disparo. Por eso metió seis. Entonces, entre asistencias y goles propios. ¿Papadre? Yo creo que está Idrisi cantadísimo. Idrisi. Ocho asistencias, seis goles, catorce intervenciones en gol directas. Henry Martín metió cuatro penaltis de los ocho. Cuatro en jugada. ¿Y el título? Falló un penalti contra el Atlas. Cuando le ganó 5-1 falló un penalti. Cuando ganó 5-1. Sí, ganó 5-1, pero falló un penalti. Sí, sí. Y entonces Idrisi y Salomón rondó para mí. Ok. Señores. ¿Tú, hermano? La democracia. ¿Hendría quién? Yo hubiera puesto... Aunque ya haya perdido. ¿Para mí? ¿Yo qué hubiera puesto? Ok. Yo hubiera puesto a Don Henry. Y a Quiñones. Y... No. No. No, hubiera puesto a Antuna. Antuna se lo merece. Henry. O incluso, fíjate esta. Mi segunda opción. Alexis B. Ernesto. Ernesto Vega. El dúo tamarindo. El dúo tamarindo. Sí, sí. Bueno, ¿cómo quedó la alineación? ¿Ya la tienen preparada? La pasaron bien en Guadalajara estos dos. Uy. Juntos. Así entonces. Y ustedes, aficionados, ¿qué opinan? Dejen sus opiniones en los comentarios. Vuelvo pronto con más Noticias Calientes. Hasta la próxima.